¡Muy buenas, Deathpixera para todos! Bienvenidos a un vídeo más, a un vídeo cortito que vamos a hacer hoy de Binding of Isaac enseñando un poquito a Apollyon en el grid mode en difícil que ya estoy en mitad de una partida porque cuesta, cuesta pillar una partida buena con Apollyon, la verdad hay un logro de resetear, se llama Mr. Resetter y lo he hecho de reseteando para no morir tanto y es que he pillado un par de ítems que hacen una buena combinación junto, una combinación bastante decente y que sirven bastante con Void, de hecho tengo una batería para que potenciara aún más esa combinación y aquí una llavecita guay vamos a ver, vamos a intentar, este bicho me puede venir muy bien alrededor, el guardián de este protector speed up y tengo una batería que ahora pues mira, también nos puede venir bien y también tengo el hongo, el humongous water, pues ese y básicamente, voy a acercarme el micro, que no sé si me escuchará bien, vamos a ver que todo esté correcto y funcionando sí, parece que sí, pues eso, básicamente aquí estamos con Apollyon en el grid mode difícil, en el nuevo grid mode y ahí a ver que sale, mira, veis, tengo el libro de Belial, el libro que me da inmortalidad vaya voz jodido me ha tocado, por cierto y un montón de familiares que vienen muy bien con el libro de inmortalidad y aparte llevo el libro de las revelaciones para pillar corazones azules lo cual, la capa, vale, tengo caos también, tengo la cola de Guppy, me acaba de tocar la capa oscura y el collar de Guppy, la ceremonial ropes y el collar de Guppy, lo cual está muy de puta madre un ítem más y soy Guppy eh, lo digo porque es muy interesante este grid mode nuevo eh, porque no solo es más difícil el grid mode en sí, ya veréis vais a, no voy a spoilear mucho pero gracias a L que me ha dicho un par de cosillas y me ha enseñado pues, uy Steven niga, pues podemos ver cosas chulas en un momentito vale, eh, cosas interesantes por aquí Anti-Bessel, que me va a venir muy de puta madre puesto que no tengo corazones rojos probablemente me la pille, la Anti-Bessel probablemente, seguro casi 100%, vaya uh, ojos nuevos ojos nuevos, uy, los portales, los portales son eh, porque salen oleadas tan rápido porque salen, a ver, no me importa porque yo ahora me tiro el el mi super combo y lo mato todo pero no entiendo por qué han empezado a salir oleadas tan rápido o sea, ha sido súper raro, tío o sea, en el otro salen oleadas que nada eh, eh, ya veis o sea, cuando pone gridier, cuando pone que es más difícil no es un poco más difícil, es bastante más difícil me acabo de coger un corazón de arma y no debería pero bueno, no importa no importa, venga, vamos, vamos a aguantar aquí como podamos tenemos un montón de protección antibalas lo cual es muy guay o sea, somos bastante poderosos, más de lo que parece vamos a tirar esto aquí ahora corred, corred, corred aquí en medio todo el mundo muerto todo el mundo muerto, todo el mundo muerto todo el mundo muerto, rápido, rápido, rápido espérate que salga este perfecto, 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 perfecto nos faltaría vuelo tal vez para eso Guppy eh, he cogido el item de Ace y Steven para eso Guppy probablemente y bueno, a ver, a ver qué tal tengo bastante años entre Belial y tal 13 daños no están nada mal pero voy a necesitar más que eso para completar este grid mode nuevo ya veréis, ya, ya veréis qué cosa más loca es que además, si no me equivoco me cogí la otra batería más buena plan no, esa fue en otro run oye, el pavo este no para, ¿no? pues eso, quería hacer así un segundo vídeo hoy más cortito de no sé lo que dure haciendo esto mira, no estoy, no sé si pillarme mierda, me he cogido dos llaves sin querer joder eh, contract from below esto va a ser, no sé ah, no, mi simpage 2 era bueno mira, 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 mira como me lo paro todo anda, perfecto otro corazón de alma me lo voy cogiendo ya y así tengo un corazón rojo en caso de pasto valdemonio oh, mierda me he golpeado sin querer pero no va nada mal el combo que tengo oh, los jefes nuevos los del Brinton los hermanos los hermanos putos los hermanos putos pero tengo ahora bastante daño para darle fuerte tengo el missing page 2 que no sé hasta qué punto es efectivo pero bueno oh, en serio sacáis un puto bicho en negro o sea, son fuertes los cabrones, eh y parece ser que cuando a ver, uno deja pringue que no sé si ralentice y el otro deja veneno vale, esto así cuando se ponen así les puede dar bastante fuerte con el... tengo bastante vida también eso, eso es una cosa que hay que tener en cuenta la vidilla que tengo madre mía que locura, tío after the plus uh, me han dado no me... estaba mirando para otro lado y me he rayado un montón vale, ahora el otro se enrajea mierda se ha enrajeado muy fuerte contra mi culo pero muy fuerte el cabrón, eh oh, el Brinton ese persigue, tío me cago en todo hace barrillo de Brinton que cabrón me ha dejado el culo un poco torcido la verdad ¿qué hago? es que el anti-vesel ya no me lo puedo pillar el body ahora me vendría de puta madre vamos a ver si podemos rolear las cosas de aquí oh, dos ítems de gubi por la cara y no me los puedo coger porque antes me cogí sin querer la puta llave extra yo pues nada vamos a soltar un par de moneditas aquí dos o tres a ver si me suelta algo interesante una carta de Hangelman esto me puede venir bien yo sé que esto me va a venir bien en algún momento oh, ¿qué hablas? ¿qué hablas? ¿qué hablas? ¿qué hablas? ¿y me estás contando? ¿pero esto es posible legalmente? ¿qué es esto? ¿se matan entre ellos? ¿pero qué clase de cafrería es esta? ¿pero qué estás haciendo? juego de mierda ¿pero qué haces? juego me matan y me matan y me... y pierdo y pierdo pues nada esto... esto lo voy a subir lo voy a subir por lo cafre por lo que me ha hecho el juego y por las risas ¿pero qué? ¿me estás puto contando chaval? pero, 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 tío pero seis bichos de estos a la vez de los que te... pero, 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 pero pero seis hermanos que a la traba ellos son cistillizos vienen cistillizos pues nada vamos a dejar aquí no sé me pensaré me pensaré si subo el vídeo o no la verdad así que nada esto ha sido el vídeo y si ahora seguiré jugando y si consigo llegar al final del modo que es lo que quiero pues lo junto y os enseño tal y si no pues subiré esto y nos vemos en el siguiente vídeo hasta... bueno, no lo sé si nos vemos en el siguiente vídeo pero hasta luego que disfrutéis de hacer el plus bueno, bueno se está grabando sí, bueno pues parece parece, parece, parece que hemos conseguido ahora mismo romper el juego no, romper no, luego digo romper y la gente se enfada porque no he roto nada que es suerte vale, ha sido suerte nivel tengo dos incus me ha tocado uno te puede tocar no sabía que con Lilith te podía tocar un incus en la tienda en fin con Brimstone verde porque tengo el Common Cold si no me equivoco y tengo un daño curioso y tengo la batería que te da el doble en plan cuando la usas tienes como el doble vale y soy Guppy partimos de esa premisa pues vamos a intentar pasarnos por primera vez porque sería la primera vez que me lo paso el nuevo modo codicia que por ahora estoy viendo que esto con Lost ya veré como mierda me lo paso mirad ahora mola porque ahora yo uso esto y salen un montonazo de bichos se ha duplicado el efecto y tal y salen pues un huevo ah pues no salen no que va del mismo no salen extras ah pues yo quería decir es que acabo de pillar la batería y así en plan vamos a liarla ahora y no me han estafado y bueno aparte de eso tengo unos cuantos itens que son tengo el belly button que no se que hace tengo el magic muserun growth hormones ah tengo la la flor esta bonita bueno el caso es que voy bastante fuerte que yo creo que me lo podré pasar ya sin problema esto vaya y vaya fuerte digo luego lo muestro creo que voy a mostrar este combo pero más serio la batería tocha esta y digo ya está salía oparda salía oparda vaya es un combo que no sea la primera vez que veis con lily pero que igualmente es bastante chulo la verdad hijo puta ay carga muy lento tío eso si es verdad en fin uh la llave de mamá me compensa yo creo que no 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 me compensa prefiero gastarme el dinero en llave antes que perder vida hostia el escudo fucking escudo la trinidad me puede venir muy de puta madre oh venga ya más dinero sabes parte del escudo me no me interesa nada más el libro este ay no me he cogido la sala de estaba todo emocionado que es esto it's a sharp y que hace esto gira a tu alrededor y no se si no se que coño hace pero vale estoy ahora mismo un poco perdido con los items ya me pondré a analizar mejor el tema de los items y tal pero bueno que eso que yo creo que de esta me lo paso es jodido es que es muy jodido el puto grid mode nuevo os lo juro porque el tema de la oleada lo rápido que van pasando y todo eso es una maldita locura es que es una locura yo no se a quien se le ocurrió esta mierda pero que lo metan en la cárcel gimpy no está mal la cabeza de guppy ya era guppy pero bueno venga ahora voy a ser ah tengo cheos vale por si os estáis rayando con el eso eso es muy importante vale cheos es el causante de que yo la esté liando desde el principio ya fuck vamos a sacarles por el paredón por aquí a esta gente uy 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 no se que hace la eh uh tengo un montón de cuchillas es verdad mirad lo que me está rodeando ahora mismo que puta locura es verdad tío pero es que no se lo que hace la razor blade no se lo que hace un montón de itens porque hay un montón de itens que no dan un efecto como muy explícito hay otro que era como una especie de pelador de patatas que tampoco se muy bien lo que hace que me ha tocado en un par de ranantes porque llevo toda la tarde aquí jugando bueno toda la noche o sea empecé a las 2 y media son como las 5 de la mañana y aquí llevo yo estoy jugando tranquilamente a ab plus está roto my friends eh ahora mismo voy muy op op o sea nivel ya te ha que cuando llegas a este nivel te da igual todo pero es que me han tocado los objetos o sea en el orden que me tenían que tocar super bien tengo poca vida pero bueno estoy grabando bien y tal o si estoy grabando bien estoy grabando correcto voy a subirle un poquito la voz a la música si nos importa vamos a limpiarlo todo dios santísimo del amor hermoso ya está esto era que mierda oleada uh esto viene muy bien eso caca pero me da igual he entrado a la tienda siquiera yo ya no sé ni lo que he hecho si he entrado a la tienda verdad si hay mierda me voy a coger una carta bueno la verdad es que tengo chariot porque no me he quedado chariot chariot me puede venir muy bien tío oh de san eso en verdad no me viene bien quiero recuperar chariot gracias de san no me viene muy bien me está soltando guimpy un montón de mierda ¿pa' qué? pana pero me la está soltando ahí en fin bueno vamos a la tienda nueva esta uh gato muerto yo que sé prefiero pillarme cosas que me sirvan para cosas ¿sabes? vamos a pillar corazones azules y ya está que a esta altura es lo que pillo siempre pues estamos casi para terminar ya vale esto se va a descontrolar esto se va a descontrolar mi primer run roto de afterreel plus qué ilusión tío qué ilusión qué tonto soy bueno no es que no quiero gritar demasiado porque eso es muy tarde y tengo vecinos aunque mi compañero piso no esté tengo vecinos se relajaron un poco más las oleadas después de útero yo creo que útero es como esta vez compensado seguro ellos que se han equivocado al hacerlo y ahora tienen que hacer un coso para reglarlo y su puta madre el vinagre y me cago en todo lo que se menea me voy a disculpar que no haya hecho un vídeo de todo el run pero es que yo estoy jugando por mi cuenta y me ha salido esto y digo voy a grabarlo así en mitad ya total ¿sabes? del combo estoy pillando monedas por pillar ni siquiera la voy a donar a la máquina creo vamos a hacernos esto también ¿sigue siendo lo mismo? no, ha cambiado un poquito oh, qué difícil ya está ahí tenéis dificultad supreme oh, está bien vale vale, por más corazones me he gastado un pastón en corazones azul espanac vale I'm so fucking ready my body is so ready vamos a pasarnos en gridier mode ¿hay alguna? no me he fijado si hay algún si hay una monedita abajo como ultra grido vale, lo de siempre uh uh puede estar bien puede estar bien vamos bam dale fuerte bam bam uh espérate 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 bam vale no está siendo muy complicado me han hablado de algo que no os puedo contar pero pero que está ahí en el ambiente lo vi sin dire esto la verdad es que me da bastante igual de hecho me conviene incluso un segundito es que no me hacen nada no me llegan a tocar por el tema de que tengo un montonazo de protección alrededor mirad mirad todo lo que gira a mi alrededor es una burrada tío ¿aguanta más o me lo parece a mí? quiero que aguanta más puede ser esto lo que me dijeron que aguanta más ¿no? ¡Pim! pues nada me han dicho eh what mmm mmm ¿qué está pasando? ¿qué? ¿qué? o sea espera 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 ¿qué? ¿qué? que me tire pekaku pero 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 what o sea me han dicho es más fuerte es más fuerte sí señor es más es más es más porque voy a absurdísima ah que tiran brinston las puertas me lo he dicho muy bien porque voy a absurdísimamente roto si no esto iba a ser la la risión máxima supremísima de la vida que 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 estás contando pero míralo pero míralo vale creo que ese identificar vale ya sé cuando tira la puerta de brinston cuando pega el puño al suelo vale es difícil es difícil pero no imposible yo lo veo jodido con The Lost o sea con la mayoría de personajes es pasable y con Keeper con Keeper tienes esto también un abuso bueno depende con Keeper puedes hacer combos de romper el juego con moneda y volverte inmortal pero con Lost que coño haces con Lost bueno si llevas para evitar las explosiones esto viene súper bien un algo que evita las explosiones te ahorra la mitad de sus golpes estoy pensando me lo estoy pasando bastante tranquilo la verdad estoy flipando un poco con el nuevo grid por favor muéstrame tu culo quiero ver tu culo quiero ver tu culo de oro que me enseñes tu culo no mueras no mueras no mueras no mueras enséñame tu culo da vuelta da vuelta no quiero que te mueras enséñame tu culo gira 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 enséñame tu culo tío no gira no gira no tiene culo ¡ah míalo! ¡Oh! ¡That ass! culo dorado y se volvió todo dorado duality duality logro nuevo eh la máquina de grint voy a donarle Dios Dios que guapo que guapo que guapo tú sí, sí espérate estoy donando máquina Dios 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 miniatura del vídeo that ass de ultragrid dorado así culazo guapísimo guapísimo Edmund guapísimo me encanta me encantaba el diseño de ultragrid y me ha flipado el diseño del nuevo ultragrid guapísimo o sea de verdad de verdad la segunda chapó chapó ello chapó ¿es un nuevo ending o algo? no es el mismo ending del nada es el ending del grid mode normal entonces los nuevos endings no están aquí tengo que buscar dónde están los nuevos endings bueno entonces este ending ya no los conocemos todos chapó guapísimo el diseño bueno Edmund y los nicalis vaya pero no Edmund creo que es el que se encarga de los diseños gráficos nada ha sido el vídeo espero que os haya gustado una pasada de vídeo guapísimo nada si os ha gustado el vídeo es que estoy flipando con el ultragrid nuevo me ha molado un montón pero estoy planeando como mierda me voy a pasar eso con The Lost ni puta idea o sea porque es difícil no es difícil nivel Dios mío es imposible porque habéis visto como lo he pasado iba con una run fuerte pero run fuerte así se pueden conseguir otras veces pero con The Lost con The Lost no veo como que no te de dos golpes ya veremos a lo mejor hay una forma de matarlo súper rápido también yo lo intentaré lo intentaré grabar para si pude matar a Hash con The Lost puedo matar a este tío y nada espero que os haya gustado el vídeo y estoy muy emocionado con After Reef Plus os voy a dejarlo ya por aquí solo quería llegar hasta el final de Gridier Mode de pillar un par de logros nuevo y tal y ha estado muy divertido y nos vemos en el siguiente vídeo un like y un comentario si os ha gustado y Deathpixel cierro